El obispo de Saltillo ofició el primer bautizo a un hijo de un matrimonio homosexual en Coahuila. Natalia, quien también es la primera niña registrada en el IMSS con dos mamás, fue concebida vía inseminación artificial. Sus madres, Lourdes Vadillo Valdés y Cristal Jazmín Cobas Barrón, fueron unidas legalmente en matrimonio en el Distrito Federal. El obispo Raúl Vera López brindó un mensaje de paz a los asistentes, donde señaló que todos tienen derecho al bautismo, ya que la iglesia no debe discriminar a nadie. La ceremonia se realizó el pasado domingo en la parroquia San Francisco de Asís, en Monclova, Coahuila, donde otros dos pequeños también recibieron las aguas bautismales.